¿Qué tal amigos? Me encanta saludarlos. Bienvenidos a un nuevo avance de Reto 4 Elementos. Vamos a hablar del capítulo 30 de la tercera temporada. Esta vez la batalla será entre las 8 chicas de los U8s y los influencers, las modelos y los comediantes, actores y fitness también por supuesto. Las chicas lucharán por el último elemento que sería el del fuego. Esta prueba estará bastante difícil. ¿Quién se podría llevar el collar del fuego? Vemos que las chicas del team U8s quieren la revancha porque ninguna de ellas ha podido ganarse algún collar. Vimos que los collares de Rodel y Ina en los influencers es un verdadero problema, ya que Ina no se la lleva para nada bien con Rodel. ¿Qué pasará esta noche? ¿Será que el equipo U8s se llevará este collar o quién se lo llevará? ¿Quién les gustaría? Déjenme saber en los comentarios. Gracias. Gracias.